y ha logrado uno de los sueños más grandes que el niño tiene la pequeña liga de la asociación de béisbol en el vacacionario vamos con ese mismo grupo no le auguro campeonato pero de que vamos a dar la pelea la vamos a dar la pelea felicitar a la liga Juan Pérez, que vino desde el cuarto lugar y conquistó pasar a la final del contato a Puerto XX agradecer a Fernando que confió en nosotros tomándonos la oportunidad de participar en su evento por primera vez que realizó en un pequeño conflicto con otro dirigente dijo ese viejo, ese viejo es campeón hoy ese viejo demostró que la experiencia se impone a la juventud y la fuerza de verdad parece que no van a llegar a viejos parece que no, sus padres no son viejos y me siento orgulloso, hoy ocupo 40 años en octubre manillando y está ahí mala todavía y se impone la experiencia muchas gracias y está ahí mala todavía en la parte final en la parte final en la parte final en la parte de la foto para agilizar porque si yo tengo un compromiso tengo que ir a hacer un programa envíe ahí por abajo después del juego a los sectores que alguien está en el aire mira para adelante que tú sabes que tú vas a salir bien que eres el Señor Jesucristo hoy yo me siento agradecido de Dios y Felipe que Dios salió a venir de boca por este evento tan importante por este evento tan importante que tú esta noche mira che para allá la Federación Dominicana de Bается en Chico esta noche El primero sorprendido por algo que pasó, pero nosotros seguimos apoyando a lo mejor como quiera. Desde afuera, desde adentro, como sea. Felicidades a todos los muchachos que ganaron. Me siento muy contento y muy orgulloso de que el muchachito, el Manuel Rosa, el que tiene 9 años. Yo motivé a los dados para que me digan, 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 me digan uno que se llama Carlos. Carlos Nieves, que es un pelotero muy bueno, que se hizo buen aporte a José en ese evento. Y lo que tenemos que sumar, lo que está haciendo ahora mismo la Federación Dominicana de Bebó, lo que está en el estando, en Santiago, y está viniendo aquí para demostrar que están sumando. Nosotros que sumamos aquí en Santiago y en el país entero. Y si Dios quiere, vamos a ser presidentes de la Federación Dominicana de Bebó, si Dios quiere. En julio, 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 pero vamos a ser presidentes de la Federación Dominicana de Bebó a nivel nacional. Y gracias a todos. ¡Para adelante! Bien, entonces, quedate ahí, para que vamos a premiar los jugadores de esfuerzo de la UDC. ¡Para adelante! A otros refuerzos también, a otros refuerzos, a Carlos Nieves, líder en Guelos Ganados, jugador más valioso también. ¡Ese fue el que la sacó! Porque... Había queda. ...es un refuerzo. Y José lo prometió, y está premiando a sus jugadores de esfuerzo, lo cual alcanzó la Copa.